Saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia. Yo soy Devoto Leonardo en mi canal el Teísta Esotérico 1001. Aquí aprenderán mi forma personal de espiritualidad, ecléctica, solitaria y monista teísta. Suscríbanse a mi canal. Bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad nacida de mi chispa divina interior. Descargo de responsabilidad y aclaración fundamental. Yo no asumo ningún tipo de responsabilidad, ni buena ni mala, por el uso correcto o incorrecto de las doctrinas de las cuales yo hablo, y en este acto hago un descargo total de responsabilidad. Cada quien es libre de hacer lo que quiera y es responsable por sus acciones conscientes y voluntarias, y yo no me comprometo a dar ningún tipo de orientación a nadie. Yo no prometo ningún tipo de solución a ningún tipo de problema, real o imaginario, y yo no puedo ayudar a nadie con ningún tipo de asunto. Cada quien debe ayudarse a sí mismo, y yo no ejerzo ningún tipo de autoridad sobre nadie en ningún tipo de asunto. Bien, voy a dar un breve resumen de mi sistema. Se puede resumir en siete principios. Uno, nosotros somos ondas en el océano de la conciencia divina. Dos, hay que aceptar la realidad, pero hay que concentrarse más en lo positivo que en lo negativo, porque lo que se piensa mucho se agranda. Tres, hay que ocuparnos de lo que podemos hacer, y hay que tratar de no angustiarnos por lo que no podemos hacer. Cuatro, el hombre propone, pero Dios dispone. Cinco, en el fondo, más allá de la ilusión de lo múltiple y de lo separado, en realidad todo es uno, y todo es Dios el ser, y el Señor Dios es amor inmanente y realidad trascendente. Seis, a lo máximo que podemos aspirar en la vida es a tener. Disfrute en la alegría, consuelo en la tristeza, y una vida entera de esperanza en la luz de la esencia divina interior. Siete, por la triple llave de orar a Dios con la fe de que te escucha, pensar estratégicamente, y trabajar con paciencia e insistencia, se puede lograr algo de lo que se desea, pero no todo lo que se desea. Sin embargo, ganes o pierdas, siempre serás tú mismo, y ser uno mismo ya es una victoria. Y recuerda que, a donde quiera que vayas, tú siempre estarás contigo mismo. Mi teología personal. Aquí no digo todo, pero digo mucho. Yo soy espiritual, pero no soy religioso. En mi sistema personal de creencias, surgido de mi chispa divina interna, estas son las ideas centrales. Llave Dios es el Padre-Madre-Mente. Lord Phanes es el Logos Creador. Lady Sofía es la Madre Divina y el Espíritu Santo. Lord Brahma, el Creador, Lord Vishnu, el Conservador, y Lord Shiva, el Destructor, son devas emanados de Lord Phanes que lo ayudan en la tarea creadora. Y Krishna, Buda y Jesús son almas avanzadas que vinieron a la tierra a traer luz. Existen muchos seres espirituales, como dioses o hijos de Dios, ángeles, almas, demonios y elementales, pero todo está debajo de Yahve Dios, que es el único Ser Supremo. A su vez, Yahve Dios tiene muchos nombres, como el Ser Supremo, la Presencia Yo Soy, el Todo, el Helión, Abraxas, Brahman y la Fuente, pero Él siempre es el mismo. El Cristo interno es la flama triple en el corazón del alma y es el Salvador del alma que conecta a nuestro ser con el Ser Supremo. El alma individual evoluciona a través de la reencarnación hasta que se libera de ella y se une con el Uno. La flama violeta transmutadora es el séptimo rayo creador y es la energía liberadora al servicio de Yahve Dios. El Señor Dios creó todas las cosas a través de Phanes y de Sofía, con la ayuda de Brahma, Vishnu y Shiva, pero el plano solar lo creó con la ayuda especial de Miguel, el plano astral lo creó con la ayuda especial de Indra y el plano físico lo creó con la ayuda especial de Satán. Yahve Dios no necesita ayuda, pero quiere que trabajemos para ayudarnos a evolucionar. Lo constructivo es bueno y ayuda en la evolución del alma y lo destructivo es malo y pone obstáculos a la evolución del alma. Sin embargo, para Yahve Dios, toda la dualidad de bien y mal contribuye a la evolución de todos los seres y por lo tanto, para Yahve Dios, todo lo que Él hizo es bueno. No hay libros sagrados y aunque los libros pueden ayudar, la verdad sólo puede ser hallada en el interior de uno mismo. Existen muchos caminos a la cima de una montaña y no sólo un camino. El camino a la divinidad interna es la magna presencia Yo Soy. Debemos empezar y terminar todas nuestras oraciones y meditaciones con la señal de la cruz, en gloria y honra a la santa triada divina de el Padre, Yahve Dios, del Hijo, Cristo Fanes y del Espíritu Santo, Madre Santa Sofía, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Sagraditud y Amor Hállame Dios Yo soy un alma liberada En unión eterna A mi Cristo interno e individual Maravamos Sagraditud y Amor Hállame Dios Yo soy un alma liberada En unión eterna A mi Cristo interno e individual Maravamos Sagraditud y Amor Hállame Dios Yo soy un alma liberada En unión eterna A mi Cristo interno e individual Maravamos Sagraditud y Amor Hállame Dios Yo soy un alma liberada Maravamos Sagraditud y Amor A mi Cristo interno e individual Maravamos Sagraditud y Amor ¿Cómo empezar en brujería práctica y con qué entidad Hecateo Hermes? Hay que empezar con la teoría Lea los siguientes libros El Kivalión El Metafísica 4 en 1 La Biblia Y la Clavícula del Hechicero Los principios herméticos del Kivalión Abrirán su mente Y le darán discernimiento espiritual Para tomar lo útil de los libros Y descartar lo inútil Y por eso Lo primero que debe aprender Son los siete principios herméticos De mentalismo Correspondencia Vibración Polaridad Ritmo Causación Y generación Por este medio Con el tiempo Abandonará a todo maestro externo Y conectará cada vez más Con el maestro interno Y será tan independiente Que no le hará preguntas a nadie Pues aprenderá a corregirse a sí mismo En realidad Ese es el objetivo de la evolución espiritual Abandonar a todo maestro espiritual Y encontrar al maestro interno Luego Aprenda a meditar en presencia Yo Soy Activando a la flama triple del corazón Con este mantra Oh malabanza Gratitud Y amor Allá ve Dios Yo Soy Un alma liberada En unión eterna A mi Cristo interno individual Hágase la señal de la cruz Al principio Y al final De todas sus oraciones Y meditaciones Para protegerse energéticamente En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Su ascensión espiritual Con las actitudes De ascensión De alabanza Gratitud Amor Y autoatención Puede atraer las primeras pruebas A su vida Para superarlas Tendrá que meditar mucho En la presencia Yo Soy Y en la flama violeta Transmutadora Con este mantra Yo Soy Un ser de fuego Violeta Yo Soy La pureza Que Dios desea Este es el poderoso mantra Del maestro ascendido Saint Germain Y es la base De la espiritualidad Más avanzada La brújula moral De toda persona Espiritual avanzada Son los dos mandamientos De Jesucristo Amarás a Yahvé Tu Dios Con todo tu corazón Y amarás a tu prójimo Como a ti mismo A lo largo del camino Puede llegar a precisar De la ayuda De devotos Más avanzados En el conocimiento Espiritual Y en la conexión Con la propia presencia Yo Soy O con el maestro interno Se sugiere tomar Como principales Espíritus guías Al maestro Jesucristo A la Virgen María Y al conde De Saint Germain Ya cuando el devoto Está más avanzado Puede empezar A trabajar Con los siete espíritus Delante del trono de Dios Que son los siete Arcángeles De los siete rayos Creadores Miguel del rayo azul Para protección Jofiel del rayo amarillo Para sabiduría Chamuel del rayo rosa Para caridad Gabriel del rayo blanco Para ascensión Rafael del rayo verde Para sanación Uril del rayo naranja Para abundancia Y Zazquiel del rayo violeta Para transmutación Y perdón Hermes Dios de los viajeros Y Hecate Diosa de la brujería Son dos de los veinticuatro Ancianos cósmicos Y son espíritus guías Más avanzados Y exigentes A los que sólo Se debe acceder Cuando ya estamos Muy centrados En la presencia Yo Soy Si se accede a ellos Sin toda la preparación Indicada hasta aquí Se corre el riesgo De caer espiritualmente Pues ellos Castigarán al devoto Que no se centre En la presencia Yo Soy Y serán sumamente crueles Saint Germain Hermain Jesucristo Y la Virgen María Son guías espirituales Muy pacientes Y misericordiosos Como la generalidad De los maestros ascendidos Pero los ancianos cósmicos Ya son manifestaciones divinas Y son más que criaturas divinas Y por eso Son más exigentes Los maestros ascendidos Siempre insisten En las mismas cosas Como centrarse En el pensamiento positivo En la presencia Yo Soy Y en la flama violeta Y nunca se cansan De llevar al iniciado Hacia lo básico Por más que el devoto Caiga una y otra vez Y ellos nunca castigan Pero los 24 ancianos cósmicos No tienen misericordia Y castigan sin piedad Pues ellos dan conocimientos Más avanzados Que los maestros ascendidos Y si el devoto Comete errores A ese nivel Pueden suceder Desastres aún peores Por lo tanto Los 24 ancianos cósmicos Son más exigentes Y si uno quiere andar bien con ellos Debe cuidar muchísimo Su autodisciplina No es conveniente Iniciarse en espiritualidad O en magia Tomando como guías espirituales A entidades tan avanzadas como Shiva, Kali, Lucifer, Vishnu, Hecate, Apolo O Hermes La severidad de los 24 ancianos cósmicos Delante del trono de Yahvé Dios Es aplastante y definitiva Y debemos cuidarnos de ella Gelkera es el ojo único Gelkera Dios Es único y universal Gelkera Dios No tiene forma Y es todopoderoso Gelkera Dios No tiene Ni forma ni nombre Pero a través de su energía espiritual En forma indirecta Asume muchas formas y nombres En el mundo espiritual Y en la mente del devoto Para ser conocido por sus devotos Y relacionarse con ellos Gelkera Dios Ha dispuesto Que haya muchos caminos Hacia la cima de una montaña Y no solo un camino Cada quien debe encontrar su propio camino En acuerdo a su grado de desarrollo espiritual La verdad es una sola La verdad es que cada quien Debe encontrar su propio camino Gelkera Dios Es amor que todo lo llena Y verdad que todo lo supera Y en el fondo Todo es uno Y todo es Gelkera Dios Gelkera Dios Es el padre madre mente Y todo lo demás Es un pensamiento Creado dentro de su mente Gelkera Dios Creó a todos los seres Y a todas las cosas Con su mente Y con su palabra Y cuando Gelkera Dios Dijo Hágase la luz Entonces La luz se hizo Gelkera Dios Es el creador original Y es Puro ser Pura conciencia Y pura bienaventuranza Gelkera Dios Está lleno de puro poder Pura sabiduría Y puro amor Gelkera Dios Es el único ser supremo Conocido como el original Creador Conservador Y destructor De todas las cosas Y de todos los seres Gelkera Dios Tiene dos ángeles supremos Que le acompañan Siendo uno la hija madre Santa Sofía Que es el Espíritu Santo Y siendo el otro El hijo primogénito Cristofanes Que es el salvador del alma A través del cual Gelkera Dios Creó todas las cosas Y Cristofanes Está dentro de cada corazón Parado sobre una rosa Como el Cristo interno individual De cada alma en evolución Y en esto ha demostrado Gelkera Dios Su amor para con nosotros En que nos ha dado Un Cristo interno individual De amor incondicional Para que acompaña al alma Desde siempre Y para siempre Desde que emanó De Gelkera Dios Y hasta que algún día Se absorba en Gelkera Dios En el fondo Todos los seres Y todas las cosas Son manifestaciones De Gelkera Dios Y criaturas De Gelkera Dios Pero en el Señor Orfanes Y en la señora Sofía Predomina más la esencia Como manifestaciones de Dios Que como criaturas de Dios Mientras que en los demás seres Predomina más la esencia Como criaturas de Dios Que como manifestaciones de Dios Todas las formas de espiritualidad Tienen un mismo origen Y ese origen Es Gelkera Dios Gelkera significa El ser Dios Sol Uno Padre Luminoso A Gelkera También se lo llama Llave Que significa Él es Él fue Y Él será Quien hace llegar a ser Aquel que sopla Y a Gelkera También se lo llama Abraxas Que significa Padre no creado Los seres humanos En su mezquindad E influenciados Por malos espíritus Han mentido Y separado a la gente Por medio de una espiritualidad baja Pero Gelkera Dios Quiere para sus hijos Unión y libertad Y no separación Y sometimiento La doctrina gelkeriana Es una forma de espiritualidad Buena y superior Que Gelkera Dios Siempre quiso Y que los seres humanos De baja evolución espiritual Siempre rechazaron En su maldad e inferioridad A medida que el ser humano Evoluciona espiritualmente A lo largo de varias reencarnaciones Logra la madurez espiritual Para alcanzar esta comprensión De Gelkera Dios Y por medio de la oración De la meditación Y de las buenas obras Se purifica gradualmente Para liberar su alma De la reencarnación Y ascender a los cielos superiores En forma definitiva Toda partícula de la creación Tiene un cuerpo Un alma inmortal Y un Cristo interno individual El Cristo interno Es Gelkera Dios Manifestado como hijo de Dios Dentro de cada alma individual Y a veces se manifiesta Como una flama triple Dentro del corazón El Cristo interno Es el acompañante eterno Del alma en evolución A través de todos los planos De existencia Resistencia El símbolo supremo De Gelkera Dios Es el ojo de Dios Que todo lo ve Que representa la conciencia única Que Gelkera Dios es Y a veces Este ojo único Aparece dentro del triángulo equilátero Lo cual representa A los tres principales atributos divinos Que son Ser Conciencia Y bienaventuranza La espiritualidad Buena y superior Llega al alma Cuando el alma está preparada Y la espiritualidad Buena y superior Le es inspirada al alma Por el propio Gelkera Dios Sin mensajeros humanos A través del propio Cristo interno individual Gelkera Dios Es la mauna presencia Yo soy Dentro y fuera de cada quien Y el yo soy Es el camino La verdad La vida La luz Y el buen pastor De todos los devotos Solo se llega al Padre A través del Hijo Que es el yo soy Dentro y fuera de uno mismo Y en unión al Espíritu Santo El consejo del Dios eterno Siempre es el mismo Ama a Yahvé Tu Dios Con todo tu corazón Y ama a tu prójimo Como a ti mismo Lo constructivo es bueno Y lo destructivo es malo Pero a veces Crear puede ser malo Y destruir puede ser bueno Gelkera Dios Complementa sus virtudes de misericordia Perdonando transgresiones Y de justicia Recompensando lo bueno Y castigando lo malo Con su enorme virtud de sabiduría Que da cada quien Lo que necesita Para su evolución Nadie es bueno Sobre la faz de la tierra Pues solo el Padre es bueno Y él está en los cielos Sin embargo Debemos aspirar a mejorar Y no a empeorar Somos salvos Por la fe en el Cristo interno Pero las obras de bien Ayudan en la evolución del alma Mientras que las obras de mal Ponen obstáculos a la evolución del alma Nos hicimos salvos Para mejorar Y ser buenas y mejores personas Y no para empeorar Y ser malas y peores personas Y la verdadera fe Se expresa en mejores obras Y no en peores obras El camino es la ley espiritual De Gelkera Dios Que rige sobre todas las cosas El camino hace Que el río de las circunstancias Fluya Y que todo sea uno Con Dios el ser El buen devoto de Dios el ser Deja que el río fluya Y acepta que es uno Con Dios el ser El camino los acepta a todos Y no dice sí a unos Y no a otros El camino incluye a todas Las posibilidades Buenas y malas Y para él Todo es bueno Pues en el tiempo eterno de Dios Todo es llevado hacia Dios Y todo sirve al camino El camino llena lo vacío Y vacía lo lleno La gente no conoce al camino Y aún así La gente crece y se desarrolla El camino aparentemente No tiene moral Y para él Todos los seres Son muñecos de paja Destinados a ser quemados En sacrificio Sin embargo El espíritu en el hombre Es eterno Viene del todo Y volverá al todo Y eso también forma parte del camino Desde que el huevo cósmico Del que el orfanes Renació Se rompió y se expandió Creando el cielo y la tierra En todos los planos de existencia Del mundo material Y del mundo espiritual El yango Energía luminosa y masculina Y el yino Energía oscura y femenina Están en los cuatro elementos De tierra Agua Aire Y fuego Que componen a todas las cosas Pero estos cuatro elementos Vienen del hétero aire del cielo Que a su vez Viene de Jelker a Dios El yin tiene algo de yang Y el yang tiene algo de yin Y el yang se convierte en yin Y el yin se convierte en yang Cíclicamente Los meses calurosos Tienen días fríos Y los meses fríos Tienen días calurosos Nada es tan bueno Que no tenga algo de malo Y nada es tan malo Que no tenga algo de bueno Solo el camino Nos puede dar verdadera sabiduría Pues el camino es Dios Y Dios lo es todo La virtud proviene del conocimiento del camino Pero cada cosa Con o sin conocimiento Tiene alguna virtud Como por ejemplo La virtud del fuego es quemar Y la virtud del agua es mojar Jelker a Dios Creó a todas las cosas A partir de su energía espiritual Que es el hétero aire del cielo De una variedad elevada de éter Fueron creados los orfanes Y Lady Sofía Del éter viene el yin y el yang Y de ellos En sus mutuas relaciones Surgieron los cuatro elementos De tierra Agua Aire Y fuego De los cuales Luego Fueron creadas todas las cosas El yin y el yang A veces se unen Y a veces se separan A veces Crean A veces Conservan A veces Destruyen Y a veces Reconstruyen El día sigue a la noche Y la noche sigue al día Y este ciclo Se repite muchas veces Muchos son los ciclos Que se repiten muchas veces Todo tiene un comienzo Un medio y un final Y el buen devoto del camino Conoce esos ciclos Y facilita lo que sucede El buen devoto Gana o pierde Pero siempre recuerda Que ser uno mismo Ya es una victoria El buen devoto Es temeroso y cuidadoso Como un hombre Caminando sobre un lago congelado El buen devoto Es humilde Pues sabe que todos Estamos regidos Por el mismo principio Que es el camino Común a todos los seres El buen devoto Tiene fe en el principio Que es el camino Y tiene fe en el proceso Que incluye a toda la creación Pero más allá Del aspecto de Dios Y amado el principio O el camino Está el aspecto de Dios Y amado el ser Y este aspecto de Dios Incluye y supera A todos los aspectos de Dios El buen devoto Porque se ama a sí mismo Trata de mejorar Las cosas de su vida Y del mundo que le rodea Pero si no las puede mejorar No las mejora Y pase lo que pase Encuentra felicidad y consuelo Pues se ama a sí mismo Y ve el lado eterno de sí mismo Y de todos los seres El buen devoto Sabe que es ordinario Pero el conocimiento De que es ordinario Lo hace extraordinario Gelkera es el ojo único Si Gelkera es tu Dios Todo tu ser estará lleno de luz Pues si tu ojo es único Todo tu ser estará lleno de luz No dividas tu atención Y ocúpate de ti mismo Pues uno solo junto a Dios Es lo bueno Y todo lo demás Sobra Toma triple refugio En Gelkera Dios En la doctrina gelkera Y en los ángeles de Gelkera Dios Y serás encaminado hacia la luz Vida tras vida Hasta la liberación Este es el camino gelkeriano Paz a todos los seres ¡Gracias! Amén. 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 Amén.